Hola a todos, gracias por estar conectado aquí en mi canal de YouTube. Esta es una canción que a muchos de ustedes les gustó cuando lo puse en mi Instagram Porque amo a Dios y hace unos días la terminamos juntos, la escribimos juntos en mi Instagram Live Así que espero que les guste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video